Señora Presidenta, se emitieron 459 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Es mayoría calificada. Muchas gracias. Se declara que ha sido designado por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados el diputado Luis Enrique Martínez Ventura para que ejerza el cargo de secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la 65ª legislatura a partir de esta fecha. En tal virtud, invito al diputado Luis Enrique Martínez Ventura pase al frente de este presidium para tomar la protesta de ley. Gracias.